Entonces el camarón le pide a Dios llorando, pero no le salía, no me vendía la escena, no me vendía. Yo sabía que la gente no se lo iba a creer porque él estaba actuando, no estaba haciendo el camarón. Es muy diferente agarrar el celular y hacer un video para las redes sociales como lo que hace. Si te tienes que meter en el papel machín. Ajá, entonces lo jalo, mi amigo el director, Miguel Molleda, pero lo jalé yo porque como que no se estaba conectando en ese entonces con la otra persona. Entonces lo jalo y le digo, camarón, acuérdate cuando le pediste a Dios que te dejara andar con la preciosa. Porque él me había platicado que le pidió a Dios de verdad una noche antes porque ya ahora le dijo, o dejas de drogarte o dejas de tomar, y me vienes limpio mañana y te voy a aceptar como novio. Y el camarón no podía, pues, entonces le pidió a Dios que le diera fuerza para dejar las drogas. Entonces ahí le dijo, si me lo concedes, te voy a ser siempre fiel, te voy a amar y la, 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 ¿no? Entonces yo le dije, recuerda esa escena cuando le pides a Dios y vuélveselo a pedir ahora. Y no, hombre, la escena nos hizo llorar a todos. Ahí me di cuenta que la película iba a ser un éxito. Desde ahí el camarón ya era actor. Yo me acuerdo de ese día. Entonces de ser un influencer a hacerlo actor es muy difícil, pero lo logró, lo logró. Y lo logró porque estaba con el amor de su vida. ¿Cómo te sentiste en esa escena, camarón, tú? Pues, prácticamente, ha de cuenta que como si la estuviera viviendo en la vida real, pues. ¿Sí me explico? Es como, no era como una escena para mí, era como la vida completamente. O sea, que en ese momento esa, esa escena haga de cuenta que yo la estaba viviendo. Sí, pues, ¿te imaginaste real que la mujer tuviera cáncer? Realmente estuviera enferma y me, pues, imagínate qué vas a decir tú, qué vas a pensar si te dijeran una mala noticia del amor de tu vida. ¿Qué vas a pensar? ¿Cómo vas a reaccionar? Al principio te impactas, sí, no te mueves, te quedas en shock. Después, poco a poco, empiezas a reaccionar y dices tú, pum, pum. Sí, es cierto, no mames. Entonces, explotas. Y eso fue lo que me pasó. Tú, Preciosa, estabas atrás de cámaras en ese momento. ¿Y? Pues, me sentí bien orgullosa de que, pues, no es la misma, como dice Rubén, no es la misma grabar, aunque grabábamos diario, o sea, videos para las redes, pues. No es la misma estar grabando yo con el teléfono a él, o que alguien nos estuviera grabando a nosotros, a que ya un lente de una cámara te esté grabando y estén personas detrás de los monitores y, pues, es otro rollo, totalmente diferente. Entonces, ya que yo miro que él como que le pone todo el corazón en esa escena, pues. Pues, todos estamos mirando el monitor y de pronto todos nos miramos a las caras y llorando. O sea, todos sentimos lo mismo. Le transmitió la sensación. Todos, o sea, y no fue. La piel china se me hace todo. No fue nada más de que, ay, se me puso la piel chinita nomás. No, se nos salieron manchinas lágrimas y se nos aquebrantó la voz, pues, a todos. O sea, yo también dije yo, le echó todo el corazón, dije yo. Todas las ganas de todo el mundo. Y es que, sinceramente... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? Plevada, los quiero invitar a que se vayan a vestir con mis amigos de Ocean Drive Boutique. Lo que están viendo ahorita en este muñeco. Tenisito, mi amor. Pantaloncito. Playerita, plevada. Mis amigos de Ocean Drive Boutique aquí en Culiacán, Sinaloa, plebes. Por el malecón nuevo, local 9B en Plaza Cubo. Tienen envíos a todo México y Estados Unidos. Si quieres vestirte para un cumpleaños, una fiestita privada, un antrito, lo que quieras, mi amor. Ellos te pueden vestir. Jálate, jálate ahí con mis amigos de Ocean Drive Boutique aquí en Culiacán, Sinaloa. ¿Quieres seguirnos en las redes sociales y enterarte de descuentos, promociones? Aquí está el número de teléfono en pantalla. Y si mandas un mensaje que va de parte de los mafias, te van a dar un buen precio. ¡Ánimo! Y aquí andamos al chingazo. ¡Vola para adentro! Y es que sinceramente, a mi gallo le echamos mucho corazón. Le entregamos todo porque cuando empezamos las grabaciones de mi gallo, pues, era el cumpleaños de mi hijo. ¿Va? Sí. Y es como un regalo para él, pues. Es como un regalo por no poder estar con él en su cumpleaños. Pues fue la primera vez que estuvimos. O sea, fue, iba a ser el cumpleaños del niño y ese día teníamos que estar en Mexicali ya grabando el primer día. No se lo llevaron. No, no, no. Porque él, pues, estaba chiquito, pues, y nosotros íbamos a, era de que todo el día tenía que estar grabando. Pues todo el día desde las, a veces teníamos el primer llamado a las seis de la mañana, a veces a las siete o a las nueve. No íbamos a tener con quién, pues, los dejamos a los cuatro niños acá, en Culiacán, y yo y él solo nos fuimos. Como que, pues, aventurar, a ver qué onda. Sí, yo y mi vieja llorando allá y mi hijo aquí en la fiesta. Ajá, y él, y pues, le hicimos una cenita como dos días antes, ¿verdad? Pero ya el mero día fue el primer día que estábamos grabando en mí, y pues. Y usted va a valer la pena. Yo llorando, pues. Estamos fuera de la ciudad, pues. Nunca nos habíamos alejado de ellos tan lejos, o sea, de aquí a Mazatlán fácilmente nos íbamos a un fin de semana o algo así, sin ellos, pues. Pero ya de aquí a allá a Mexicali, a estar sin ellos, ya que nosotros sabemos que un mes nos lo íbamos a aventar sin ellos, pues. La tortura de que un mes sin ellos, hoy es el cumpleaños de él. Chiquito, pues, ¿cumplió qué? Dos años. Dos años. Dos años tenía. De hecho, mi gallo se la dedicamos a él, pues. No, iba a cumplir tres años, porque ya va, sí. Pero chiquitito, pues, no. Yo le dije a mi vieja, mira, mi gallo se la vamos a dedicar a mi hijo Loreto, que hoy está cumpliendo tres años. Hoy empezamos a grabar la película, estamos muy lejos de él. Y cuando él esté grande, nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué, hijo? Este es tu regalo del cumpleaños que no tuvimos contigo. Qué chilo, güey. Qué chilo. Oiga, a eso le echamos un chingo de ganas, un chingo de corazón, y ojalá y espero que a todo mundo, a toda la gente que la vea le guste, porque la hicimos para todo el público que nos sigue en todas las redes sociales. Y pues sin tener experiencia. Te digo una cosa, camarón, la escena que más o menos describieron, me entró las ganas de quererla ver ya, güey. Sí, no, que dije, verga, güey, cómo, o sea, quisiera ver esa parte, porque a lo mejor, y si ustedes ya les transmitió eso allí, güey, muchísima gente le va a transmitirlo. No, y ajá, yo estoy segura de eso, porque como le digo, no nomás fue él y Rubén, yo y Rubén que estuvimos, que lloramos, no. Bueno, hasta la, ay, ¿cómo se llama? Carmelina. Carmelina. También, o sea, de ella tener muchísima experiencia, de tener muchísimas, de ser, de muchísimos años en películas, pues, de estar detrás de las escenas. Y dijo, ¿verdad?, que pocas veces ella en su vida había sentido esa chispa, pues, ese sentimiento, ese... En una película. En una escena, pues, en una escena, siendo que es su trabajo del diario, pues. Porque necesitabas una escena que se sintiera el amor. Sí. Entonces estás hablando que aquí hay amor. Entonces, en la, en la, en la escena, yo me acuerdo que hicimos la escena tres, cuatro veces, y del sentimiento y alegría, tanto el... Que a la primera, o sea, de... No, lo que hizo el camarón, no sé si te acuerdas ya, dijo... Ya no puedo. Ya se me acabaron las lágrimas. Ah, sí. Y todo el mundo se empezó a reír. Sí, todos nos reímos porque dijo, ya no puedo, dijo, ya se me acabaron las lágrimas. Es que las escenas, las grabas, una, dos, tres veces. Como que sí le salían las lágrimas, espérame. Tres veces. Como que sí le salían las lágrimas, de verdad, pero como que no le ponía esa enjundia que le faltaba, pues. Sí, sí lloraba, pero no le ponía... El corazón. El sentimiento. El sentimiento, el sentimiento. Oye, hay que llorar natural. Cuesta. Y más que sabes que te están viendo. Ándale. Uno, yo lloro y amar, pero sola, pues, o sea, pero ya saber que te están viendo mucha gente detrás de las pantallas, o sea... Como niño chiquito, camarón. Sí, sí, es que, pues, como te digo, pues, por mi niño de tres años, imagínate, por eso lo entregamos todo en la pantalla y esperemos que a la gente le guste porque le echamos un chingo de ganas, de corazón y más que nada lo hicimos por él. Oigan, yo sé que hacer películas no es fácil, ¿no? No. Yo sé tanto del productor, tanto del que está en la cámara, los actores, el guión, toda esa madre, pero ¿qué lo hace difícil? ¿Qué hace que grabar una película sea difícil? Que la gente, cuando esté viendo el producto final, a veces critica y a veces le gusta, pero a ustedes, estando ya detrás de producción y todo el pedo, ¿qué es lo que más les hizo difícil hacer una película? ¿Qué es lo que más se me hizo difícil? Sí. A mí, sinceramente, lo más difícil en hacer una película es estar lejos de mis hijos. Sinceramente. A mí. Tanto tiempo, ¿eh? Sí, mon. De no desayunar con ellos, de no estar con ellos todos los días. Tropea. ¿Ánimo? La verdad, sí, sí se sufrió porque él está bien apegado a los niños, pues súper apegado de que el del diario, a lo mejor no somos los mejores papás, ¿no? Pero sí bien apegados, él, te podría decir que los tres niños, porque también tenemos la niña grande, la niña grande es más apegada como que a mí, y los niños a él, a él, a él, a él, y bien acostumbrado y de pronto, pues ya no, ya, o sea, un mes sin de ellos, para él sí le pegó mucho, a mí también, pero yo me, yo me hacía la fuerte por él, pues, porque no podíamos estar chillando los dos todos los días, no podíamos, yo le daba muchos ánimos a él. No, yo me acuerdo, camarón, que de repente te entraba una llamada del niño, del Loreto, el bebé, que le estaba molestando a tu hijo más grande, y pues él se apenaba y entraba a escena cuando es una de comedia, una escena, porque hay mucha comedia, pueden esperar, mucha comedia en la película, entonces, cuando está triste o lejos de sus seres queridos, pues el actor tiene que poner todo afuera, ¿no? Y es que todo influye, porque a mí siento lo que más se me dificultó un poco, es el haber no tenido la experiencia, ¿no? Porque hay mucha gente que desde chiquito, clases de actuaciones y siguen y hay clases de actuaciones, actuaciones, pero, o sea, la experiencia implica, y ellos ya saben a lo que le tiran, que si van a ir a grabar una película, una novela, saben que van a estar fuera de sus familiares, y nosotros no, pues, la experiencia implica ahí, pues, el no tener experiencia de actuar, pero yo... Te da como cierto miedo. Ajá, como que miedo, nervio, la verdad, yo siento que el director, ¿verdad? Miguel Molleda, influyó mucho en mí el Camarón, mucho, o sea, es de que es apasionado en su trabajo y te lo transmite, pues, yo siento que fue como un plus para mí, pues, de no saber actuar, él te mete las ganas, te mete la... o sea, que tú puedes y mucho apoyo, pues. Sí, sinceramente, mi respeto para ese vato. Sí. ¿Cómo surge la idea de la película? Muy buena pregunta. Sobre ese tema, ya les también es bueno, ahorita lo voy a comentar. Yo siento que si no hubiera sido Miguel, se me hubiera dificultado mucho. Te hubiera frustrado ahí, ¿por qué no me sale? O sí, o mucho nervio, pues, hubiera tenido, porque yo soy una persona muy nerviosa, a mí me da vergüenza muchas cosas, aunque me ven en los videos que no me importa nada, o sea, sí soy bien penosa. Yo hablaba mucho con mi vieja, yo le decía, preciosa. Yo siento que si el Miguel, si en el director, no lo hubiera trabajado como salió, pues. No puedo, camarón, no puedo, jálate. Hay una escena que tenía que llorar, tenía que llorar como tú. Sí. Cuando, bueno, no voy a decir, pero en la escena esta ya la tenía que llorar mucho, pero tampoco la cara no vendía con su actuación, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Miguel, el director, se metió al baño, se escondió, y pusimos música para que ella pueda llorar, y le gritaba, llora, y le decía, ¿cómo qué? O sea, él me llevó al máximo, al máximo, sin tener experiencia, la neta. Para cuando ya esté triste llorando, hagamos la escena, y funcionó, que la van a ver. O sea, como que tiene muchos buenos técnicas, ¿se podrá decir? Sí. Para llevar a que, como dice él, que se venda una escena. Que explotes el papel. Que explotes el papel, así es. Con la pregunta de cómo se inicia la película, o cómo sale la idea, o por qué mi gallo. Yo recuerdo haber visto un video del camarón que sacó. Yo no sabía nada del camarón. De hecho, yo vi un video del camarón antes, y el segundo video fue que dije, este vato lo va a hacer una película, dije yo. Así nomás. Así nomás, porque vi que era muy creativo, que le hizo al gallo un casco y lo vistió de motociclista. Al gallo, dije, ¡acá! Y cuando en la playa. Y lo amarras en la moto, camarón. Lo amarras en la moto. Y... No, ni siquiera iba amarrado. No, ese no iba amarrado. Ni siquiera iba amarrado el gallo. No, lo puso en la cajita. Iba solo el gallo. Pero iba en la cajita, ¿verdad? Sí. Y te dice a ti, yo me voy a llevar, yo le prometí al gallo y lo voy a llevar. Y te dejó a ti, dije... El gallo bien puesto ahí. Ese fue el segundo video que yo vi. Y dije, ¡a la madre! Ya el tercer video de Mazatlán, ya que estabas en Mazatlán con el gallo, en la playa. Dije, le voy a hacer una película a este vato. Yo ya pensaba que... Yo ya conocía a Cano. Cano ya había venido... Yo ya lo conocía, pues. Entonces yo dije, Cano y este vato van a hacer una mancuerna. Les voy a hacer una película. Y empecé y inicié. Se va a llamar mi gallo. Porque él ama a su gallo más que a su mujer, ¿no? Entonces la película surge la idea de ver a una persona que ama a los gallos. Y al ver que el camarón se pone el gallo aquí y el gallo no se mueve. O sea, mi papá es gallero. Mi papá es gallero y gallero de los malos, porque perdía todo mi papá en las apuestas, ¿no? Entonces yo le dije a Cano, ¿sabes qué? Conéctame con el camarón. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué quieres hacer con él? Pues le quiero hacer una película a los dos. Ah, cabrón. Me dijo, ¿es en serio? Jalo, dije, jalo. Entonces yo le dije, pues, hey, ¿qué onda? Nos vemos para lunes. El camarón la jugó ahí de famoso y dijo, no, no tengo tiempo. Hasta el jueves. Total, que lo esperamos para el jueves. Y ya los veo juntos. Y el camarón traía a su gallo. Y le dije, a ver, camarón. Y así, neta, ¿eh? Es que era por eso, por no querer salir de la casa. Tenía que viajar, pues. Ay, güey, no mames. Me dice el Cano, camarón. ¿Te quiere conocer un camarada? ¿En dónde, güey? Vente para acá, güey, para Mexicali. No, hombre, güey, no mames. Es un ocupado. Le decía, yo no quería salir de la casa. No me gusta salir mucho. Hay muchas, he dicho muchas veces que no. A varias, a varias invitaciones o. Oportunidades. Sí. Por estar ahí en la casa. La neta. He dicho muchas veces. Estás igual que yo, güey. La neta, de cabrón. Llega el momento que dices, a la verga, tú bien a gusto. Simón. No me hace falta nada, gracias a Dios. Simón. La familia está todo bien. Simón. Total, camarón, que pues ya llega el camarón y le dije, a ver si están pesados estos vatos. Le dije, a ver, Cano, quiero que tú seas el doctor y el camarón quiere operar a su gallo, como yo tengo una empresa de cirugía plástica. Y vas a creer que se aventaron ocho minutos actuando sin cortes, sin nada y se aventaron. Tengo el video grabado. O sea, si tú vas a poner esta parte del podcast, pues te paso el video para que lo veas lo que hicieron. Y la buena mancuerna sin escribir nada, si nomás yo le dije, eres el doctor, tú el gallo lo tienes que operar y se aventaron ocho minutos sin parar y dije, no mames, tengo que hacer la película. Hay un video, de hecho, donde están peleando a tú y el Cano. Ah, sí. Que esa actuación también no fue ese día. No, eso fue ya en las grabaciones. Eso fue en las grabaciones. Fue una. Fue viral esa madre. Sí. Fue una broma, ¿verdad? Ah, fue una broma, una broma que se le hizo a alguien. Total que yo, si un día me voy a mi casa, digo, ¿cómo le puedo hacer para que el camarón saque todo lo bueno y que sea gallero, que sea amoroso, que sea comediante, que sea, pues que haya tristeza, que tenga acción la película? Entonces empiezo a escribir el guión, el director y yo juntos hicimos el guión y el guión es la verdad, pues no te puedo platicar todo sobre la película como es en sí, pero te puedo platicar que va a tener, vas a llorar, vas a reír, va a haber muchísima acción, va a haber lo que te digo, que México necesita esa cultura, que es regresar los gallos, no sé, el folclor, caballos en las películas. Aunque, aunque la película no sea sobre caballos, pero nos estamos olvidando de lo que es México, ¿no? Que perdimos la cultura mexicana. Esto lo decía mucho Vicente Fernández, la verdad, totalmente. Hasta la música, ya ni siquiera la música mexicana la escuchas como antes, ¿no? Entonces yo quise hacer una película que tenga todo, todo, y la verdad, pues tiene muchísimo amor de parte de ellos dos, tristezas, alegrías, obviamente de tóxica, la mujer, el camarón machista, y, pero la verdad, esa película me dejó impresionado. Nosotros ya la vimos. Ustedes tienen que esperar hasta el primero. Es que mira, ¿cómo se llama usted? Rubén Osuna. Rubén, la tarea de ustedes está bien chingona, está bien perra porque hay que expulgar todo lo que está pasando, todo el momento en las redes sociales, ¿no? Y dio con ustedes, que son una pareja que los distingue de todas las parejas, güey. Entonces, al producir una película, se me hace que mi compa aquí y el otro señor se inspiraron tanto que te apuesto que no duraron mucho en hacer el guión, por lo inspirado que les dieron ustedes a ellos, güey. Todo el material, todo el material nos lo dieron. La verdad, el guión ese lo escribimos, yo creo, en dos semanas y media. Porque lo conozco y a los dos meses ya estábamos filmando. Sí. A los dos meses que le dije, te voy a hacer una película y la estábamos filmando. Qué perro. Entonces, era un guión que está dedicado totalmente a él, a Cano, a La Preciosa y a su gallo. De mi gallo. Oigan, la película, ¿cuándo sale? Agosto primero de este año. ¿Faltan qué? A ver, estamos en marzo, ya casi, marzo, abril. Mayo, junio, julio, seis meses. Está bien, para que la gente se vaya preparando. Y solo en cine, es algo increíble, ¿no? Que por ahí hay unos comentarios que cómo va a ser la película, que si va a ser como las típicas. Para YouTube. Ajá, entonces, pues obviamente que para entrar a cine, tiene todas las cualidades que el cine necesita. Entonces, es una película de una hora, creo, treinta y seis minutos. Pues tiene, como te comento, todo se le dio. De hecho, hay algo, hay unas claves muy importantes en la película, que hay carros clásicos. A mí me gusta mucho el carro clásico, entonces me gusta ponerlo en mis películas. Y a quién no le gustan los carros, ¿no? Les da un toque bien chingón a las películas. Así es. Entonces, el camarón, la verdad, hizo un excelente, excelente, excelente papel, que a los tres meses después, cinco, ya estamos filmando otra película. Esa otra película se llama Six Hours Away. Ya me la compró Estados Unidos, Canadá, Francia y Corea. Ay, 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 ay. Sale en abril 19 y también sale El camarón. ¿Dos mil qué? Abril 19, este año. Abril 19. Ahora en abril, pues. Hoy van a estar casi juntas. Ajá. En Estados Unidos sale primero esta otra película, que El camarón sale y es una película en inglés. Entonces, imagínate El camarón en una película en inglés. ¿Cómo le hicimos? Lo que acabas de comentar. ¿Cómo le hicimos para meter a un personaje en una película en inglés que no habla inglés? Sí, sí, sí. Ocupan verla. Hay un detrás, ¿verdad? Hay un vato haciéndole la voz. No, no, no. O él hablando en inglés. Él. Hicimos un guión, un guión con este. Él está bien padre también. Hicimos un guión. Qué bello es. Entre dos personas normales, pero agarran, encuentran a una persona que ocupa ayudar y es el camarón. Y el, digamos que el amigo habla inglés, hablan inglés, pero nomás uno habla español. Entonces, él le traducía todo lo que le quería decir al gabacho. El amigo le traducía todo. Entonces, prácticamente que no ocupa ni subtítulos porque todo se habla y todo se habla en inglés. Todo lo que están hablando en inglés, al camarón se lo dicen. Esto es lo que está pasando, camarón. La verdad, la película está chingoncísima. Oigan, entonces, ¿la película de mi gallo tiene grabada cuánto tiempo? Se grabó hace como un año y medio. En agosto va a tener dos años que se grabó. Ajá. ¿Y no subieron nada, que estaban grabando películas o sí? Sí, grabamos. Sí, sí. De repente subíamos una historia o así. Bestia, güey, yo no sabía. Sí. No, yo pensé que la habían grabado hace poquito, pero ya tiene un año y medio y ya tiene un año. Pues sí. Hicimos una película de terror también y sale el camarón. En inglés también. Actorazo. Puro actor gabacho, ¿eh? Y salió el camarón. Ahí te veo, camarón, allá. En los Hollywood. Imagínate los chingón que se siente de ser un loco del barrio, de ser un vato de grabarse con el celular, de ser un vato que expone a mi vieja cuando me maltrata, a andar en los cines. Es algo maravilloso. Es otro pedo, güey. Y yo pienso, pues, para llegar al cine, o sea, de que vayan y te miren al cine, o que la película la acepte el cine, tiene que estar muy buena. En calidad, en audio, en todo, pues. Yo todavía no me la creo. Yo pienso que estoy soñando. Porque mucha gente sí, a mí me ha dicho, ay, ¿qué va a salir en el YouTube? Y yo, por no saber, ay, no sé. No, mija, cálmate. Le hubiera dicho, mija, qué pedo. Y ahorita, no, mija, en cine. Es que sinceramente yo no me la creo todavía. Solo en cine. Ahí cuando, en la premiere. Ni yo. De hecho, yo soy un personaje, una persona, que no me creo nada, güey. No, o sea, si yo ahorita tuviera un carro del año, un ejemplo, soy igual contigo. No se me sube esa madre, no, no. A la gente dice que soy famoso. Yo no lo creo así. Si te fijas, yo ando por la calle como si nada y con cualquiera me tomo una coca, con cualquiera hago un cotorreo, donde quiera hacemos una curachila, yo no me creo esa persona de la fama. Yo no me lo creo. ¿Entiendes? Es lo que te hace especial, camaroneso. No se me mete aire a la cabeza, ni aire en el pecho de que, uy, yo soy más que todo. Malhumorado siempre ha sido. Lunático porque ella tiene la culpa. Hijo eso. Ahora yo tengo la culpa. Sí. A veces me he enojado con la vida, pero por culpa de ella. Ay, qué ridículo. O sea, malhumorado la verdad siempre ha sido, pero yo sé que a veces que tiene algún pedillo con alguien o algo así, lo habla, pues. ¿Sabes qué? Así, así. Si la cagué, discúlpame. Él es de... Lo que admiro de él es que reconoce sus errores. La nobleza de... Sí, porque no cualquiera. Discúlpame. No cualquiera. Hay gente que la hace de pedo y... Hay gente que tiene 10 mil seguidores, güey, y no va y pide disculpas, güey. No, yo si la cago contigo, yo me disculpo. Y la verdad, yo con lo que es eso. O sea, güey. Tengo una cosa, camarón. Yo hace mucho, güey, pues tú ya tienes mucho tiempo haciendo contenido. Yo en camarada compartimos lo mismo, güey. Es que este vato, güey, los videos, pues los sketch que se avientan ustedes dos. Sí, mano. Pero nosotros porque pensábamos que... ¿Cómo te lo digo? Que sí estabas maltratando, pues. Que... Ah, verga. Y decíamos, güey, se pasé de verga el vato. Y te voy a decir... O sea, nos daba como tirria, pues. Pero ya que conozco ahora, ¿verdad? Detrás de todo esto que es un papel de ustedes dos, digo, qué perro, güey. O sea, que tu compañera de vida, que tus hijos se presten para hacer este tipo de cotorreo, güey. Y ganar, aparte, ¿no? Que de ahí sale para todos. Sí. Dices, qué perro, güey, que se preste. Porque a ninguna mujer le va a gustar hacer el ridículo, güey. No. Que... Ay, no, que no se queden a la verga. Y eso es de admirarse, güey, en pareja. Sí, no, sí. Yo siempre he querido eso. Y ahora que... Fíjate que no me fue muy bien en un caso, ya no lo quiero hacer público, güey. Por la cuestión de que me da miedo que mi pareja no aguante lo que la gente... La carne, sí. Sí. Porque a mí me dicen de cosas de que eres... Pendeja, que... ¿Por qué dejas que te maltrate? O sea, la gente, digo yo, tan tronasta de la cabeza que no saben qué es contenido. O sea, no, que te mereces un hombre mejor, que te le arrastras y que ponte a trabajar. Mujer y que saca delante a tus hijos. Pero de repente hay videos que sí son reales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son vida de perro. Pero la gente ve eso, cabrón. La gente ve lo real. La gente no ve que estás actuando. Por ejemplo, a veces se enoja. Anda toda fodonga y la grabo y se emputa conmigo y me dice, no mames, no subas eso. Ah, eso sí me emputa, pues, o sea... Es la vida real. Sí, amor. No me gusta ser falso. Él sale en los videos todo, parece... Uy, nunca más... Te bailo un puño de gallina en la cabeza. Y me levanto. Él le encanta grabarse así. Sí, en vez de grabarse así cambiado. Porque él, eso sí, él saliendo de la casa anda bien clean. Pero en la casa anda todo fodongo. Pero él no puede salir afuera de la casa sin andar así de cambiado. Es un consejo para toda la gente que hace contenido. Si quieres hacer un video chilo de la vida que a la gente le guste, tienes que ser normal. No le pongas tantas flores. Y a usted le encanta en la camaroniza en Facebook. No le pongas todo tan bonizo. Ay, no, va a salir en la flore esa que está marchitada. Ay, que... A la gente le hace falta ser real para que sus videos peguen. Y yo sí es cierto, soy más así de que... El trapo que esto. Camarón, me da vergüenza que quite el plato. La he subido a fodonga y pegan los videos, güey. Porque la gente... Es lo que la gente consume. Es lo natural, dice. La naturalidad. Lo orgánico. Hay gente que me dice, no mames, compa. Usted está más grande en persona. Se mira bien culero entre las cámaras. Sí, le dice. Sí, viejo, pues es que estoy... Yo, ayer le dijeron ahí todo el tiempo, le dicen. Yo pensaba que estaba bien chaparro, le dice. Y no, está el Toti, que no sé qué. Yo me lo imaginaba bien chaparro. A mí me traen así también, loco. Es que las cámaras me veo más alto. A la gente... A la gente de todo el mundo le gusta lo natural. Y por eso, ¿no te has dado cuenta que hay personas que te arreglan un video bien chingón, que viajan a una parte, que tienen que hacer otra? Es lo que nos ha pasado. Que le meten un chingo de todo y le meten billetes al video y no pega, güey. Porque le hace falta a esa gente que su video sea natural. Naturalito, como salga, jálate. Irán, y eso yo lo tengo bien comprobado. Hemos grabado videos que le digo, camaron, hay que meterle algo diferente a los videos. Le digo, ya lo mismo en faja, que están mis gritos. La gente me dice que parezco, ¿cómo me dicen? Guacamaya, que tengo la voz de pito. Le digo, hay que cambiarle. Y cuando queremos hacer algo que le cambiamos y que lo planeamos bien el video, o que gastamos, o que le invertimos, pues tiempo y todo, no pega. La neta, ya le hemos hecho al cales. Oiga, y su voz es algo que no... O sea, nadie la tiene. Ay, no. Su tono de voz. No, y sí es cierto, porque ando donde ande. Dice, ando en la Teresita, ando en la Ley, en el Cope. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. No, pero sí. Y luego yo, entre pasillos, que ando con alguien y ando platicando. Es la preciosa. Por la pura voz te conocí, me dicen. Con eso me enamoré yo de ella. Estaba oyendo hablar una vieja y dije, qué hermosa voz. Andy. Quiero conocer esa... Ay, y no, y te digo, hemos cambiado algo así, pues, de que, pues, para que algo diferente la gente mire y le invertimos. Y no, no pegan. No, bien poquitas vistas y nada. Te voy a platicar una historia. Párate, espérate, no graba, no, un video en la mañana, él desayunando, yo toda fodonga, y él parece que le papalotearon las gallinas ahí en el pelo, porque pega el video. Pega, y un chingo, y un chingo de... Yo he visto varios videos. Donde tomas café, no, hay que la vez. Esos son los videos que le pegan a él. Eso está bien perro. Y no le invierte nada, nada más el desayuno que compra. No todo el tiempo, por ejemplo, tú. No le invierte nada. Tú no todo el tiempo no andas así. No. A veces andas en tu casa. Los videos del baile, ¿cómo te pegan? Sí. Machín, ¿y qué le inviertes? Y compré una chanclona, así era, güey. Y estás en tu casa, güey. Del 10 a la 20. Si tú haces un video comiendo en un río, güey, bien a gusto, güey, que allá está una vaca, allá está un burro, un perro haciendo el baño. Mira, la gente ama esos videos porque dice, ¿cómo quisiera estar ahí? ¿Me explico? Estás disfrutando de la vida y lo estás llevando a la pantalla y la gente dice, ah, no mames, qué perro, qué gusto. Sí, güey. Eso le gusta a la gente. Además, además la gente vive estresada, cabrón. Entonces ve algo así, le transmite paz. Sí. Tum, te engranas, ¿no? En la película. Como cuando bailando, tú, que te inspiras a estar alegre. Y la neta, yo lo hice, güey, nomás porque me nació, ah, me voy a grabar y lo voy a subir. Pero como la gente, mucho de la gente que está detrás de los teléfonos, pasa estresado por mil cosas del día, muchas deudas y te ven a ti alegre y, pues, transmites. Es un consejo para la gente, sean naturales y sus videos van a pegar. Para todo mundo, o sea, pon, haz las cosas así naturalmente y no le metas todo color de rosa. Porque la gente sabe que estás arreglando un video. Casi, casi lo estás guiando a que no la vea. Porque dices tú, ay, no mames, se ve todo color de rosa. Imagínate una persona, güey, que le está batallando en la vida, güey, y tú le pones un video bien chacal, a cada vez quieres que todo, muchas veces hasta se molesta esa persona porque él está batallando, güey. Sí, mon. Del otro modo, lo subes como todo mundo. Tenemos nuestro momento arrollero, que estamos en la casa todos fodongo. Yo a mi vieja las pongo así, a veces, que sin maquillaje, uf, qué belleza. Me asusta. Pero te gusta, asusta, pero te gusta. Y la subo, y no mames, güey. Dicen, no mames, digo, preciosa, esas polaconas de Vicente Fernández, qué rollo. Preciosa, no mames, sin maquillaje te ves otro pedo. Carrocéate, mi amor, mejor. Y la raza dice, sí, a huevo. Todas las viejas de todos los vatos, hasta tuya, de todo el mundo, en la mañana amanecen fodongas. Y eso es bonito. Si la gente viera eso, uf, qué belleza. Ahí va a estar la gente viéndolo, ¿sí o no? Sí, a huevo. A huevo. Oye, la película esta, güey, siento que le dieron ese toque. Acá, mi compa, fue la tarea grande que se pegó de darle el papel, pero sin perder la esencia de ustedes, pues. Claro. Y por esa razón, güey, la película va a tener un éxito, güey. Sí, porque está basada, en verdad, el guión, o sea, la película está basada a ellos. Ajá. Se hizo para ellos. No es como que ya tenía yo el guión y ocupaba los actores, no. Pues es imposible yo hacer un guión con la vida de ellos, ¿no? O sea, si es verdad, algo que sabemos en el cine es que hipnotizar, mucha gente no cree que te pueden, y yo tampoco creo, pero sí creo que, digamos un ejemplo, ¿quién no ha manejado por la calle y de tanto pensar se cruza la cuadra de donde normalmente da la vuelta, no? Ahí de tanto que te viajas en el pensamiento, estás hipnotizado, no? Igual que una escena. ¿Por qué lloré? Verlo actuar. Sí, yo sé que está actuando, pero lloré porque me pegó el sentimiento, me pegó la realidad de lo que ves. Digo, tocando el tema de lo que hablan ahorita, ¿por qué pegan los videos de la gente? Es por el realismo, que no se ven actuados. Rápido, tú ves un video que se quiere hacer viral y tú sabes que este vato lo quiere hacer para hacerse viral. Pero agarras un video que el vato nomás lo hizo y se va viral, ¿no? Entonces, siento yo que sabiendo esto, teniendo una vida de un papagallero, pues me inspiró mucho El Camarón. De hecho, próximamente vamos a hacer una película sobre la vida del productor y El Camarón va a salir también. El Camarón para mí, la verdad, yo creo mucho en él porque hace las cosas de corazón. Simón. Nomás con eso, de corazón. ¿Qué más quieres? La verdad. Ahora, también, no solamente ellos, tenemos a Cano, que también hizo un excelente trabajo en la película, al Commander, que también lo vamos a ver al ratito, al Commander. Hice un excelente papel, un excelente papel. Oscar. Sin el Commander, Oscar López, ni se diga. Oscar López es un actorazo. O sea, Oscar López y El Camarón, prácticamente en esa película fueron, y Guillermo Iván, pero yo creo que más él y Oscar López fueron los chingones de la película. Aunque los personajes importantes los va a saber, que va a ser el Cano, el Commander, o sea, me refiero no de mejor, ¿no? Sino él era el amigo enfadoso, ¿verdad? Pero el otro era el enemigo, por eso a eso le llamo la importancia del personaje. No porque el Commander es mejor actor que Oscar, porque Oscar López tiene 300 y 500 películas, es un actorazo, ¿no? Y al verlos actuar, interactuar, dije, no mames, o sea, la verdad, cada guión se hizo para, el guión se hizo para cada personaje. De hecho, yo fui quien contactó al Commander. ¿Cómo le hice? Total que yo, yo tengo un ahejado, un saludo para él, a Jaciel de H100, es mi ahejado, y pues dije, hey, ¿qué onda? Pásame el contacto del Commander, directo, no quiero manager, no quiero nada, quiero hablar con él para platicar el proyecto. Pues vine a Culiacán, Cano, Camarón y Commander, y cuando le dije al Commander, va a salir el Cano y el Camarón, le entro con estos vatos, de bolasa, no hubo broncas. Ese día dijimos que sí, y ese día quedó el trato, ¿no? ¿Por qué? Porque también él es fan. No, hay unas escenas que no las voy a sacar, yo creo que las debemos de sacar. Detrás de cámara. Y no detrás de cámara, sino en las redes sociales para que recuerden, para que sepan lo que les espera, ¿no? Yo creo que eso estaría bien, no hacer un detrás de cámaras como tal, así grande, sino sacar. Y ir metiendo esos clics, esos... ¿Cómo se le llaman a eso? Bloopers. Bloopers. Como el Commander, ¿sabes cuántas veces tuvo que bajarse del carro, actuar con Cano? Sí. Y Cano esperándolo bien agresivo. Mire ese pedacito. Ah, y el Commander, no podía. Mames, güey, no puedo, no puedo. Le miro la cara, le miro la cara. No puedo mirar la cara al Cano porque suelto la risa. Pinche Cano, te hace reír nomás con Beno. Y tenía la cara de mal encachado, pues, de... Simón, Simón. Ocho escenas, ocho tomas hicimos con él. Qué belleza, Cano. Y hasta el Commander se disculpó, dijo, y discúlpeme, es que no puedo con el Cano. Y el Cano, y el Cano nomás, aunque ese estuviera riendo, el Cano se mantenía serio. Y es que este vato manipula sus... Sí, sí. Bien machino. Entonces se reía el Commander y el Cano lo quedaba viendo. Entonces el Commander ya no sabía o si estaba enojado o no. Y ya después soltaba la risa el Cano. Es que el Cano hace puro contenido cotorreo, pues. Y uno se queda con eso, pues. Y al verlo serio acá, tipo... Sí. Imagínate, flaquillo, verga, y tatuado, y... Tocado a la verga. Chicano, te da risa, pues. Y con sombrero. Ah, no, hombre. No, y siempre con pistola, pues. No, 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 muy bien. La verdad que es una película, es lo que te digo. Nomás imagínate los principales. Oscar López, el Commander, Cano. Guillermo Iván. Guillermo Iván, el Camarón y la preciosa... Todo mundo tiene seguidores. O sea, entre todos, estamos hablando que tienen, no sé, 100 millones de seguidores. Entonces, subimos una foto que ya sale al cine, se fue viral. Creo que 11 millones de personas alcanzamos y tuvo como 250 mil likes en dos días la publicación. Ah, pues es que sí están esperando la película. Están esperando la película. La neta. Ojalá, ojalá que la... Primero, el primero de qué? De agosto. De agosto. Primero de agosto. Cines en todo México. En todo México, en 300 cines en todo México. Y queremos sacar la premiere aquí en Culiacán. Para que vean, ¿eh? Para que vaya al From Barroja. Agua fresca, mi papá. Ojalá que la película le guste porque va dedicada para todas las mujeres, para todos los galleros, los niños. Tiene de todo. No, y si le metieron el sentimiento ese, güey, de que si la mujer está enferma y tú la tienes que sacar para adelante. Opa, esa madre... Imagínate. Te lleva a tu mamá, güey. Sí, la película trae un mensaje muy bonito. Este, yo creo que mucha gente lo va a agarrar y es como algo bonito de la vida. Digo, dice uno, qué belleza. Te hace valorar más a las personas, te va a hacer valorar más a las personas, te va a hacer más querer a tu hijo, más querer a todo mundo y eso está bien, pues. Sí, yo la he visto como unas 15 veces ya en la película. Y dice que todo, siempre yo... Y cada que la veo, digo, cada que la veo, digo, no mames, es una película donde la puedes ver a toda hora. O sea, la puedes poner y te vas a cotorear. De una manera que me la pases. ¿Simón? ¿Para verla, va? ¿Para verla? No, qué perro, güey. Que ya me llegara por mí. Qué chingón que esta oportunidad que les pasó, que Dios les manda, pues uno, la neta, también quisiera, va, entrar en esa faceta de actuar. Porque la neta, en los videos que hacemos en bolas para adentro nosotros, hacemos ese tipo de cosas de actuación. De sketch. Y una vez estamos diciendo, a ver, güey, y al rato que nos salen para una película y la ver... Imagínate, güey, que tú andes haciendo videos así y que te hablen, así como mi copa Rubén. Copa, ¿qué onda? Jálice para acá porque quiero hacer una película. ¿Qué vas a sentir? ¿Qué vas a pensar? Otro perro. De ser un loco del barrio, de andar así chiroteando, haciendo videos para la raza. A que te hablen, güey, y que te tomen, que te den la importancia esa de hacerte sentir importante para salir en un proyecto donde lo va a ver todo México. Es que belleza. ¿Qué sentiste, camarón, güey? Cuando dijiste, güey, estar pasando en el teléfono, güey, me habla un vato y agua fresca. ¿Cómo no? Me sentí el hombre más feliz de este mundo, güey. Contento. Bien agradecido, güey. Más que nada con toda la gente, güey, que comparte mis videos. Que me daban likes. Sin ellos no hubiera sido posible esto, güey. Porque ellos, güey, gracias a toda la gente, fue como mi compa vio un video. Mi compa vio un video y de ahí le nació hablarme. Porque la gente compartió ese video. Si la gente no comparte, si la gente no me apoya. No, porque de aquí de Sinaloa hasta allá hasta Mexicali, no es de que cerca. Entonces, es una satisfacción muy bonita de la vida que yo, a donde vaya, imagínate, voy a Estados Unidos y gracias a Dios gente me conoce. Digo yo, qué belleza. Andábamos, fuimos de paseo pues a Hollywood y ahí en lo de las estrellas y eso, pues andábamos tomándonos fotos. Y allá lo conocieron. O sea, de... Por eso donde me mira la raza, güey. Donde me mira la raza, me toma una foto, un video, un saludo con quien sea. No hay pedo, güey, conmigo. Y la gente sabe eso, güey. ¿Me explico? Le da la atención. Sí, güey. A veces que ando enojado con ella, sí es cierto. Ando malhumorado. Pero no ha llegado ese momento de que le diga que no a una gente, güey. Y la neta, hay gente que me pide un video, me pide un saludo. Se lo hago como él lo quiere escuchar. A Rogero. Le doy carrilla. A su esposa. A veces que me dice un vato, compa, dígale a mi vieja que se vaya a la verga. Le hago el paro. Ey, vale más que te carnes porque tu vato está mandando... O mándale a la verga, güey, búscate otra. Pero él me está pidiendo un paro, me está pidiendo un saludo. Yo lo complazco. Porque ellos miran mis videos de que yo la trato mal a ella o la mando a la fregada. Ellos quieren un video así, personalizado. Nunca en mi vida he cobrado un video, compa. Y no lo voy a hacer, jamás. Y hay gente que me ha dicho, compa, ¿cuánto me cobra por mandarme un video? No hay pedo, viejo. Mándeme el dato. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que lo mande a la verga o qué? Dígame. No, pues, Simón, porque si se va a ofender porque le dio una cosa, mejor dígame una vez. No, compa, usted járese la greña, échale enjunde. Así como usted sabe. Si se lo piden, es porque ya saben cómo es usted. Porque hay vatos que tienen viejas. Ya ves que hay muchos influencers aquí en Culiacán que chinguen a su madre, que dicen muchas groserías. Y luego le piden un saludo, pero con groserías. Así como usted lo aventa. No, que fulanito, chinga tu madre. Le gusta a la gente el contenido. No, hombre, le encanta, güey, a la gente. Imagínate un vato que tenga una mujer que casi no bromea con ella, güey. No te va a pedir un saludo así. Así. No vas a llegar para esa persona para que un saludo. Y de repente que me diga, eh, güey, mándame un saludo así a mi vieja, güey. Que lo que pasa es que mi vieja es bien corajuda. Me damos sin infierno. Ay, yo le mando el video. Hombre, compa, mándale a la verga y búsquese otra. ¿Qué está haciendo con ella? Hombre, salga de ese infierno. Quiero hacer un comentario sobre eso porque no significa que nunca pueda pasar. Porque yo he visto, a veces cuando está actuando en varias ocasiones en Mexicali, vamos a un restaurante o un evento. Un día fuimos a un evento rosadito. Y la verdad no es mentira. Iba Cano y él. Y llegamos a las 7 de la noche y eran las 2 de la mañana, cabrón. Y no lo soltaban. Foto, 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 foto. Entonces es obvio que se va a enojar, ¿no? Foto, foto. Es obvio que un día, puta, pues quiero sentar. No, pues somos seres humanos. Así es. Entonces también la gente debe de comprender que a veces no lo agarras en el momento que nunca ha pasado. Pero puede pasar porque eso cansa. Sí, sí. Si yo no lo estaba haciendo, yo estaba sentado en una esquina de lejos viendo. Dice, no mames, o sea, no le das el tiempo. Foto, foto, video, foto, foto, video. De estar atendiendo a un chingo de gente, va, y que se te pase la hora de comida. Porque a mí me ha pasado. Yo sé que el camarón es mucho más conocido que uno. Pero imagínese de a mí, de estarme pasando, estando abajo y este vato estando arriba. Es enfadoso, compa, que vas con tu familia a comer a un lugar y a la verga, güey. Yo lo que noto que, por eso, y ya no lo hago, ya no lo hago. Por ejemplo, que hemos ido a la feria, a la verbena, donde hay aglomeración de gente, pues yo cometí el error de salir y llevarme a mis hijos, a mis cuatro hijos. Y yo sé que él se estresa, pues su vida son sus hijos. Su vida son sus hijos de él. Entonces yo sé que a veces se estresa y que lo amontonan. Foto, foto, a mí, camarón, una foto. Y a mí, ve un video para fulanita. No, que no se tomó la foto, que otra vez. Y no, no salió bien la foto, no le pusimos flash. Y él se estresa que yo ande con los cuatro plebes. Y a mí a veces también me dicen, no digo que así como él, pero foto contigo, pero si se llama, me tomé con el camarón. Y yo, a la niña más grande. A veces se preocupa uno por los morros. Y él se estresa, y él se estresa. Y ahora, que le agarren a un plebo. Dios, guarda la obra. La neta, por ese lado de la familia, es bien pesado. Ya no lo hago. Yo por eso ya le digo, preciosa, no te traigas a los niños. Vamos a ir a la feria, no te los traigas. Ya no lo hago, porque... Ah, huevo, pa. Porque, o le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Tú llévalos y yo sé que se la van a pasar a gusto a ellos. Pues del otro modo, no, no, no. Él está con la carcoma de los plebes y tampoco los niños se divierten. Dicen, fuimos a la verbena y a causa de que se le aglomeró gente, que foto, video, que otra foto y video, video. Ningún plebe paseamos. A ninguno, a ningún plebe paseamos. Y la niña más grande, si se agüita, pues... Mira, tú un detalle con un camarada. Yo quería subirme un juego. No, vámonos, vámonos. Ya, ya. Había una parte donde había exhibiciones de carros, ¿no? Fuimos. Entonces, había un chingo de niños. Quiero mandarle un saludo a todos los niños de todo el mundo. Y estoy bien agradecido que los niños me quieran. Siempre los atiendo bien chingón. Y me tomé una foto con cuatro hermanos. Estaba su papá y su mamá y yo abrazando a los niños, tomándome una foto, diciéndole, pues, que le echaran ganas al estudio, que comieran frutas de verduras y que le hicieran caso a su mamá y su papá. Y un vato se paró por un lado y empezó a quemar llante. Y yo se le hice de pedo al vato. Y hasta le dije, compa, cálmese, no seas pendejo, pues, si no ve que están niños. Aquí me estoy tomando video con ellos. Sí, o sea, literal la llanta de la camioneta estaba por un lado. No mames, compa, ¿qué es eso? Le dije, compa, no seas pendejo. Ni si va a tomar, compa, póngase abusado, porque aquí hay niños. O sea, era un evento familiar. No llevábamos a nuestros hijos, pero él se estaba tomando fotos. Imagínate ver a tus hijos, pa. Ahí fue cuando le dije yo, ¿sabes qué, preciosa? A un evento así, nunca vamos a traer a los niños. No, de hecho, no los llevábamos, pues. Pero sí nos tocó que cerca de los niños estaba la llanta, pues, literal, patinando, pues. Y el humo, y el mofle, y todo, ¿verdad? Y de adelante los morros, güey. De adelante. Imagínate, se le va el carro y... Hombre, güey. Y arremanga a los niños que estaban conmigo. ¿Qué onda? ¿Qué le va a hacer el papá o la mamá a ese vato, güey? Por eso yo a veces le digo a la gente, cuando tomen, no se pendejen. No, y aparte que hay gente que debe tomar en cuenta eso, pues, de que si sabes que es un evento muy grande... Familiar, familiar. Bueno, que quepan las dos personas, pues. Si es familiar, pues no andes haciendo eso. Y si tú sabes, como padre, que vas a subir un evento donde es para gente grande, a que te llevas a los niños. Si no tienes quien te los cuida, no vayas. Quiero darle un consejo para toda la gente, güey. Que toma y que se ponen bien burros, que se ponen bien pendejos, bien estúpidos. Ponte abusado con lo que andas haciendo. Ponte abusado, pónganse abusado con lo que andas haciendo, porque después no hay después. Porque él sí se pone. Le atrasas la vida a un hijo de un cabrón que sabe que con ese güey no se juega. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a pasar? Él sí se... O sea, sí toma y le gusta tomar. Pero no, pero nunca le anda cagando. Haces una pendejada, güey. Te van a jalar, güey. Te van a amarrar y te van a llevar. Imagínate que le hagas algo, güey. No nomás a cualquier cabrón que sea cabrón. A una persona también que sea bien tranquila. Le haces algo a un hijo de él, güey. No se va a portar bien contigo. No, no. Va a haber represalias. Tomen hijos de la chingada, pero con mucha precaución. O se sabe que te pones bien pendejo. Y de que anden recién los carros. No hagas el carro. Si sabe que eres mala copa, no tome. No seas pendejo. Te puede afectar la vida. Te puede pasar algo. Y después, hay veces, no hay después. No la cuentas. Te fuiste al hoyo y te fuiste, hermano. Oiga, tengo una pregunta bien interesante, güey. Que ahorita la formulé con lo que me estaban contando de ir a eventos con mucha gente. Ya conocieron esa parte. Les hubiera gustado que hubiera sido diferente. O sea, tener fama y eso, pero que la gente no hiciera ese tipo de cosas. Para que ustedes pudieran salir con sus hijos tranquilamente. No, está bien, güey. Está bien, porque la neta, el cariño de la gente. Se siente bonito. Se siente bonito, güey. La neta, que te abracen, que te quieran. Y, compa, yo lo quería conocer, mi compa Camarón. Y yo también lo abrazo. Y, momi, compa, que andamos al verga. Y, por ejemplo, del 100. Y tu vinculo, viejo. Del 100, 99, no sé, 98 personas, 97 personas se quieren tomar fotos. También hay de que, por ejemplo, la esposa. De que, ay, yo me quiero tomar una foto con el camarón. Y el vato. No, no. Yo no, tómatela tú. O sea, hay vatos que. Celosos, pues. Te ponen celosos. Yo nunca abrazo a las mujeres, güey. Nunca las abrazo. O mujeres. O mujeres de que. El vato, hey, tú me das infierno igual y que no sé qué. Ven, te tomo una foto con el camarón. No, tómatela tú. O sea, hay de todo, ¿no? De todo. Y yo nunca me he abrazo a las mujeres. Pero sí se siente bien bonito. No me gusta, güey. No me gusta. Pero sí se siente bien bonito que, pues, el cariño sí se siente. Sí. A veces mi vieja me manda a la verga muy temprano. Pelea conmigo por las mañanas. Amanece lunática. Esos son sus mañaneros. De perra. Y me regaña y todo. Y salgo a la tienda, güey. Y me acaba de hacer un panchón, güey. Y salgo para afuera y digo, compa, camarón, una foto. Ay, digo yo, qué belleza, qué belleza. Simón, hermano, ojalá te no puedo salir viendo tanto, güey. Me acabo de pegar mi vieja con unos putas. ¿Me entiendes? Pero fíjate, eso, eso, la verdad, yo lo veo como tú debes de saber. Si vas a ser famoso, te va a pasar. Porque la gente te sigue y te ama. A ellos no les importa tus broncas. A ellos no. Es lo que yo le digo al camarón. A la gente no le importa si tú te peleaste conmigo. A la gente no le importa si no has comido. O si te están levantando de la mesa cuando le ibas a echar el bocado. A la gente no le importa nada. Y está bien, pues. Contéstale un panchón. No, espérame. Está bien. O sea, la gente quiere su foto y video. Y digo, ya conmigo puede ser el mismo enojado. Pero para la gente siempre una buena cara. Porque, digo, a ti no te va a gustar que tú mires a un cantante. O una, un influencer que a ti te guste. Y, pues, tú te digas. No, pues lo miro. Y lo miro. Estoy mirando en persona. Quiero una foto. Y que no te la de, pues, si está agachado. Mira, somos lo que somos por la gente. Sí, sí. Así es. Todo lo que somos ahorita. Compa Camarón y La Preciosa. Que vamos al cine. Es por la gente que siempre nos ha estado apoyando en las redes sociales. Muchas gracias. Lo que es es. Se lo digo de corazón. Gracias por ustedes. Estamos en todos los cines de México. Y vamos a salir el primero de agosto. Para que le exijan a su vato. Tóxicas. Que les compre palomitas. Que les compre palomitas. Que les compre una nieve y que las lleve al cine a ver mi gallo. Échenme la mano, tóxicas. Exíjanle a su marido. Dile, si me quieres, llévame al cine. Agua, Fred. Agua, Fred. Quiero agregar el comentario sobre eso, Camarón. De que la gente. En ejemplo, tú, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que un día el Commander, tú le ofreciste comprar camarones? Sí. Platica esa parte. Ve esta parte. El Commander. Sí. Una vez el Commander, yo vendía camarón. Y el Commander lo miré. Ya te la sabes el Commander en su pinche BMW. Perra al vato. Y andaba bien asoleado yo, güey. Y no podía vender ni un kilo. De esos días que nadie te compra. Un martes. Y luego de cuando recién entraron los pés a la escuela. Un martes de que no hay, no era ni quincena. Y entraron los pés a la escuela. Cuando nadie nace un evento en ningún lado. No hay dinero. Porque no hay dinero. Ese día. Me andaba caminando con las cubetas de camarón. Pues yo toda la vida hemos sido camaroneros. Y no vendía ni un kilo, güey. No le bajaba ni un kilo de peso a la cubeta. Y me topé el Commander. Le dije, compa, la neta, viejo. Yo soy su fan, viejo. Le dije, la neta, me gustan sus videos. Me gustan sus rolas, la neta. Pero la neta, viejo, de compa. Me dijo, comandé, no, compa, gracias. Pero de compa, viejo, échame la mano. Le dije, cómpame el camarón. No te voy a pedir una foto, compa. Ay, sé que vendo camarón, güey. Le dije, no he podido vendir ni un kilo. Comandé, la neta, güey. Le dije, ¿cuántos kilos traes? Pues traigo 20, güey. Le dije, la neta. Hazme el paro. Le dije, échame la mano. No te cuesta nada comprármelo, güey. Échame la mano porque la neta no puedo ya. Y me las compró. No, tú le decías que dos, tres kilos se comprara. Me compró el camarón, el vato. Si yo le decía que me compara tres o cuatro kilos, lo que sea, que me echara la mano. Le dije, échame la mano, güey. Cómprame. Está bien, me tocó con el Pepe de los Canelos. Y te lo voy a contar. Y no, mejor, comandé, súbemelo todo a la troca. Me compró las dos cubetas, el vato. Y ahora, detrás de eso, ¿qué sientes actuar con él? Qué belleza. Imagínate, de que me compró el camarón, de ser fan del comandé, yo. Ahora salir con él en una película. Qué belleza. O tropedo, güey. La verdad, la verdad. Por eso quería agregar ese comentario. Gracias, comandé, qué belleza. Pepe, ahora somos compañero viejo de la película. También a mi compa Pepe de los Canelos, aunque ya falleció, viejo. Saludos hasta el cielo, el vato también. Qué musicazo, güey. Pepe, la neta, güey. Porque andaba comprando unos machetes. No creo, Pepe, que los uses tú, los machetes esos, güey, le decía yo. Pues yo era el camaronero del mercadito, güey. ¿Qué trae camarón? No, güey, no creo que tú vayas al monte, le dije, a cortar madera, le dije, a cortar un autos. O Brasil, tú, un baterroyo, le dije. Tú no vas a tener que seas machetero. Estás loco, güey, si yo me la llevo en el rancho. Ya, pues, está bien. Le dije, échame la mano, güey, cómpame el camarón. Por ahí hubieras empezado, me dice. Bueno, ¿y qué quieres que te diga, güey? La neta, no quiero pedirte prestado, pero sí cómprame el camarón. ¿Qué te cuesta? Le dije, saca dos mil pesos, güey, llévate la cubeta. Es mal, hija, hasta la cubeta te regalo. ¿Qué regalón me vas a hacer? Me dijo, güey, la cubeta vale en cien pesos cada una, viejo. Estás nuevecita. Yo siempre traía las cubetas blancas de las nuevas. Nuevecitas. Ándale, pues, cabrón, súbemelo. Me compraba por echarme la mano. Cuando yo miraba al Pepe, dije, aquí, ahí. Media hora teniendo, vendiendo camarón y ya vendiendo. Vendo a la Sandra al mercadito. ¿Cuántas veces no me compró camarón? Y ahora a la Sandra, una camarada, que le mando saludos, qué belleza. Me compraba camarón y se quedó pensando un día y ahora tiene un chingo de granjas camaroneras. Qué belleza. Le inspiraste el negocio. Sandra, gracias también. Me compró mucho camarón. Oye, hablando de camarones, güey, nos mandaron unos mariscos para ustedes. Qué belleza. Ahorita lo van a echar. Si están malos, no digan a la verga, ¿no? Tampoco. Pero también, bueno, con mi compa, el compadre. Mi compa, el compadre, nos mandó unos camarones. Le dije que ustedes venían. ¿Marisco es el compadre? Sí, marisco es el compadre. Ahorita los van a probar. No los quise meter aquí porque se iba a escuchar en los micros y eso. Pero ahorita ya están listos para que coman. ¿Ya comieron? No. No, pues ahorita me sigamos. Desayunamos. A todas las tóxicas les voy a recomendar que se fijen en un marisquero. Ya. Sí. No más en el mío, ¿no? Ahí les va. Tóxicas. Pónganme atención. Siempre que hagan un pesito en la bolsa. Toda la gente que trabaja y es chambeadora trae un pesito en la bolsa. Así no me digas si es un albañil, es un plomero, es un lo que sea. Gente trabajadora trae un pesito en la bolsa. Por eso te fijaste en mí, preciosa. Claro, dije, con este nunca me va a faltar nada. ¿A poco sí es cierto? ¿Te fijaste en mí por eso? Sí. ¿Te diste cuenta que era un vato chambeador? No tenías dinero, pero sí eras bien chambeador. Qué belleza. Sí, cierto. Un peso por la mitad no tenía. O sea, fue algo muy importante en tu mente. Tenía el sueldo próximo que le iba a llegar nomás. Por eso, fue algo muy importante en tu mente para que te fijaras en mí, saber que soy un vato chambeador. Qué belleza. Preciosa, tú tenías en mente que ibas a alinear al camarón en caliente. Que yo me abarré ese pinche coco y huele a chingada, pero lo voy a alinear. No, no tenía en mente. No, la neta no. No porque él, le digo, duramos tres años de amigos y él así como que me ajeraba. Cuando ya íbamos a cumplir tres años de amigos, me ajeraba y me ajeraba. Yo, no, cabrón, pues nos llevábamos bien machín, pisteábamos juntos, me hacía el paro, me llevaba para allá. Un amigo machín era, machín. Así como mi mejor amigo, pues se podrá decir, como ahora lo llaman todas las morras. Él era mi amigo machín. Entonces, pues de una se le cambió el chip. Hasta que le dije, présteme las nalgas un rato. No, no seas mentiroso. Nunca me pediste las nalgas. Qué belleza. También le voy a dar un consejo a todas las tóxicas que están viendo este video. Fíjense, nunca se fijen en un vato por su dinero, por lo que tenga. No, espérate, ahí es lo que voy. Pues yo sabía que a él le gustaba la pisteada y el polvito y todo. No era viejero. Qué belleza. Sí, cierto, sí, cierto. No era viejero, pero sí le gustaba de chongarse los fines de semana. Periquito, hermano. Ajá. Entonces, dije yo, ¿qué le voy a andar? Ya que me ajeró machín, que no, que mi novia y que no. O sea, yo no quería que se perdiera lo bonito. Yo sabía que si él seguía así, no íbamos a hacer nada yo y él, pues porque yo no quería eso para mí. Oye, yo ya tenía 20 años. Dije yo, no me he ido con otro que me voy a ir con este que toma. Entonces, dije yo, no, camarón, así déjala. Somos amigos. Me gusta mucho tu amistad. No le llamamos bien machín. Y pues te miro del diario aquí, ¿para qué vamos a romper la amistad? Entonces, pues no. Ya machín me ajeró. ¿Qué fue, qué fue? Tenía bigote, ya. Dije que tenía bigote. Sí, tenía bigote. Y yo le hacía carrilla por el bigote. Le hacía machín carrilla por el bigote. Bigote de chocomil y bigote. Sí, sí, que estaba bien feo el pinche bigote. Te amo, preciosa. Espérate. Y ya di una. Ay, me dejó de hablar. No aguantó la carrilla un día de los machín que nos llevamos. No aguantó la carrilla un día del bigote. O sea, no me hablaba. Un día sin hablarme. Al otro día llegó Lampiño. O sea, como que se metió el rastrillo y le quedó verde el bigote. Verde te quedó. Ahora no lo tiene tan verde. Ahora porque se lo recorta con tijera. No le queda verde. Pero imagínate ese verde. Más verde. Lo hice por ti, amor. Y llegó rastrillo al bigote, ¿no? Que vi, soy un buen hombre. Le dije, bueno, le dije, si quieres. Bueno, ya nos hablamos otra vez. Si quieres. Me extrañaba. Por eso me hablaste. Pues sí, sí. Pues cómo no. Cotorreo. Cotorreo todos los días. Le vamos a chico con ella. Pues me extrañó. Ya me amaba. La hacías reír, camarón. Y ese es el primer punto viejo. Sí, ajá. Yo lo quería mucho porque era buena persona. Y siempre ha sido de corazón bien noble. Siempre. Él, aunque no tenía dinero, agarraba un pesito. Cuando agarraba un peso, nos pichaba a todos. Las cocas, las aguas, las viejitas, todo. Todo nos pichaba. Y aún no teniendo feria él. No, porque agarraba un pesito, pues, en ese rato. Entonces, ya, pues, me agarraba un machín. Y era el 14 de febrero. Me dijo, es la última vez que te voy a decir que si quieres ser mi novia. Qué belleza. Me puso un ultimátum. Así de que es la última vez que te digo. Yo ya había mirado que traía un peluche atrás en la cajuela. Dije yo, ¿cómo le voy a decir al pobre que no? Dije. Culera, por el peluche me hiciste caso. Qué belleza. Ahora entiendo todo. No, ya, un arreglo. ¿Cómo que lo voy a comprar ahí por la Benjamín? Lo quité fiado, lo quité fiado. Qué belleza. Dije, ¿cómo le voy a decir al pobre que no? Dije, lo voy a mandar bien sacado. Ya andaba yo entre sí y entre no. Y ya, pues, le puse mi... Ah, yo ya le había dicho. Sí, ya le había dicho yo que iba a andar con él si se dejaba de los vicios. Que yo con un hombre vicioso yo no me iba a casar. No, con un hombre vicioso no. No, entonces, ya tenía como una semana que no tomaba y así. Ya me había dado como que la prueba ya no había tomado. Dijo, mira, que dame la oportunidad. Es la última que te voy a decir. Dijo, ya no tomo, ya. Porque yo y él fumamos juntos y todo. Ya no fumo, ya no le pongo, ya no tomo. Dije, le voy a decir que sí. Como los semanas, 15 días. Dije yo, pues, otra vez. Sí, otra vez, amigo. Dijo, dije yo, nomás para que se le quite la angurria de andar conmigo. O sea, de que... Me dijo que sí para seguirme el rollo, nomás. Sí, nomás para que se le quitaran las ganas se podría decir de que, ay, ya es mi novia por la Yara. Dije yo, se va a enfadar de mí, pues, nada. Al mes, o sea, eso fue el 14 de febrero. Como para el 14 o 16, 17 de marzo, ya estábamos viviendo juntos. Qué bello. Rentando. Aquí lo traigo y la 14. La amarraste, camarón. A la semana. Le zambutiste. A la semana, yo ya lo amaba. Y no me pidió las nalgas, que no seas mentiroso. Tú me las diste sola. No, luego no me las... Bueno, ni luego te las di, pues. Sí, pero sí me dijiste un día tú. Bueno, en esos días, pues. No, la neta. Ya para el mes, ya estábamos viviendo juntos. De cabronas, un día tú me dijiste. Quédate aquí. Pásale el cuartito, mi amor. Pues sí, pero ya era cuando ya nos íbamos a juntar, pues. Como que ya nos conocíamos machín de tres años, pues. Ya no había... Todo estaba transparente de allá para acá y de aquí para allá. Todo estaba transparente. Entonces, dije yo, pues. Y ahí me quedé. A la semana ya lo amaba. Ya lo amaba el hombre. Ya era mi todo. Yara, pero ¿qué fue lo que te puso como que a dudar? ¿Qué acción cara o qué hizo el camarón? ¿Cómo que a dudar? A dudar de que no, este verga, no, hombre. Por los vicios. No, no, pero el cambio de que tú... De tú... ¿De quererlo? Sí. Ah, ¿de quererlo? Pues no, pues ya yo era su todo. No, pues diario, flores. Pero... Un día te dijo que ya no quiero flores, ¿no? Diario, flores, pero a su presupuesto, pues. Sus detalles a su presupuesto, porque no tenía dinero. O sea, nada. No te digo que ahora tenga el pobre. No, 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 tampoco. Pero, pues, nomás tenía prometido lo que iba a ganar el diario, porque trabajaba el diario él, pues. Me enamoran. Entonces. Ah, y otra cosa, que yo miraba en él, que era, pues, bien talón. Él era... Él no traía... Llegaba sin ni un 5 al trabajo. Sin ni un 5. Ni para el desayuno. Y en la tarde él chambeaba, lo miraba de aquí para allá y de allá para acá. Y andaba moviendo. Yo sabía que era bien talón, pues. Dije yo, nunca me va a faltar la papa con este. Dije, así. Así nomás. Es el consejo que le doy a todas las morras. Cuando se enamoren de un vato, no busquen un vato que tenga un carro del año, que tenga dinero. Fíjate si ese vato es trabajador. Sí. Y si ese vato que te gusta es chambeador, lo tienes todo. Porque ese vato, cuando tú andes con él y lo motives y le des amor y cariño a ese vato, la suerte cambia. La gente, tienes ahorita una chamba y te va bien y eres muy querido, bien amado. Y es que a la gente trabajadora... Solito se hace cargo del año que a lo mejor deseaba tener. Yo pienso que a la mujer trabajadora, o sea, que es constante su trabajo y que es trabajadora, que no es de que, ay, me voy a quedar aquí, no voy a ir al trabajo ahora. La gente trabajadora siempre, siempre tiene una oportunidad en la vida. La gente trabajadora siempre tiene... Le llega porque le llega la oportunidad. Una mujer, madre. Tarde o temprano, sea lo que sea. Y el comentario que puedo agregar sobre el tema, que yo lo presenté, yo sabía eso de ustedes, que pues iniciaron de cero, ¿no? Como yo. Yo no nací productor, no nací haciendo películas, no nací nada. Nací de la misma forma, ¿no? Luchando por la vida. Luchando. Entonces, cuando luchas por la vida con el corazón, logras el propósito. Sí, es lo que le digo. Y no le voy a decir que éramos pobres, que no, vivíamos, o sea, vivíamos al día, pero no éramos pobres, pues no, no. Como mucha gente, no, pues es que no carecieron lo que yo he carecido, que no teníamos ni para comer. No, sí teníamos para comer porque los dos trabajábamos. Yo trabajaba y él también trabajaba. Me sacó de trabajar. Y hasta la fecha trabajamos los dos juntos. Me sacó de trabajar un tiempo, pero ya yo me fui a metiendo que curso de uñas, que esto. Siempre me ha gustado trabajar a mí, siempre, siempre, siempre. Y ahora trabajamos los dos juntos y por eso creo que los dos nos hemos mantenido, pues, en estar bien. Pues no le dejo toda la chamba a él, pues. No te voy a decir que aporto mucho, pues, pero sí, también me la parto. Casi nada, casi nada. Pero también me la parto, pues también trabajo. Mi amor. Ahora en diciembre no me levantaba a las 7 de la mañana e ir a poner uñas. De repente, paga la semana. O sea, porque me gusta, pues me gusta trabajar, me gusta. De repente paga la semana tú, paga la luz y el agua también. No me dejes todo a mí. No, puro vacío. Puedo, digo, las mujeres. Fíjate que tu gato sea chambeador y si tu gato es chambeador, dale para adelante. Tú jálate con él. Las cosas van a salir. Lo mejor que puede hacer la mujer es apoyarlo. Es fijarse en ese gato. Nomás con que sea chambeador. Si no tiene nada, no hay pedo. Si está feo. Si no tiene carro. Si está feo, igual que este. Si no tiene carro, tu gato. Mira, ahorita está feo, pero antes estaba más. Si no tiene carro, tu gato. Si no tiene bicicleta, pero el gato es bien chambeador, usted jálese con él. Las cosas van a salir bonitas. Cuando hay amor. Lo que tiene el camarón, fíjate, no es feo, la neta. Yo, punto de hombre, no. Pero tiene una personalidad bien perra. Gracias, qué belleza. Y sí te voy a decir que es la personalidad, porque sí está feo mi marido, pero como tiene pegue. Una tonca guafreca. Y es la personalidad, pues ese es el sazón que le mete y por eso tiene pegue. Me dio chance. 15 días de entrar a su vida, muñeca, no sabía dónde se enredaba. Chiquita. Chiquita. Oigan, voy a hacer cinco preguntas nomás de la gente, ¿no? Para que en los demás podcasts que tienen programados se defonden otras cosas que ustedes quisieran contar. Tuvo bien chingón el podcast, como se los dije. Aquí se trata de llevarse la natural. Gracias por darnos la atención, la neta. Tiene la puerta abierta aquí, pa. Siempre ya saben. Dice aquí. ¿Va a salir en Estados Unidos la película de mi gallo? Primero sale en México, porque es una película mexicana. Ok. Queremos que el camarón, en agradecimiento a México, pues sale en México primero. Después se va a Centroamérica y después a Estados Unidos, a los cines. Solo en cines. Todavía no hago trato con nada, todavía no. ¿Qué va a pasar? Sí. Pero primero voy a aprovechar a México, Latinoamérica y después a Estados Unidos. Está chingón, viejo, lo felicito. Dice aquí. ¿Cuánto se le invirtió a la película? Pues mucho. Mucho, mucho. ¿No? ¿Un aproximado? Para una más o menos, una película más o menos, te voy a dar un número. Ánimo. Un número para la persona que quiera hacer cine. Mínimo puedes empezar con 10 millones de pesos. Pero va a ser una película, va a ser una película no tan... De tanta calidad. Porque en el cine, en el cine, te doy un ejemplo para esa pregunta, es que tienes 50 personas de fuera, a las 50 les das de comer, a las 50 las hospedas, a las 50 les pagas un sueldo que es separado de eso. Entonces, nomás saca lápiz, o sea, entonces, y luego tienes a 10 actores que también cobran, entre el actor sea más grande, más cobra. O sea, 10 millones, puedes hacer una película más o menos. Por bajito, 10 millones. Una película ya con actores americanos, más tipo Hollywood, con helicópteros, movimiento, explosiones. Estás hablando que te vas a gastar un millón de dólares. Una próxima. Fuera, me bajó la presión nomás de saber de esa cantidad. Qué belleza. Pero le van a sacar, viejo, el triple, vas a ver la película esta. Sí. Ya la quiero ver yo. Ojalá, si no, no vamos a poder sacar la número 12, porque ya estamos en gallo, mi gallo número 12. No, está, sí le van a, no, viejo. No le voy a decir nada hasta que usted vea los números, que va a decir, verga, hasta 3, 4 gallos van a sacar. Ojalá. Agua fresca, va a salir el hijo del camarón después. De hecho ya. El camarón se va a hacer viejito y va a decir, ah, le dejé el negocio y los gallos a mi hijo y la verga. Va a salir el camaroncillo con el gallito. Un japonés le pone todo un camarón, un gallito de eso. Dice aquí, un consejo para los que quieran hacer cine, siendo primerizo de ustedes y acá como productor. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Primero necesitas inspirarte. Después de inspiración viene la idea. Después de la idea viene la ejecución. Ejecuta tu idea. Hazlo, no nomás lo pienses. Yo conozco mucha gente que solamente piensa y un día y un día y un día, pero ¿dónde? Para escribir un guión no ocupas dinero, nomás ocupas mente. Entonces ocupas inspirarte, escribir un guión y preguntarle a tus amigos, amigos serios. Porque si le agarras con el que pendejeas y pisteas todo el día, pues no te va a poner la atención, ¿no? Ni a tu mamá ni a tu papá, porque ellos te van a decir, sí, mi hijo, sí, mi hijo, porque eres su hijo, ¿no? Pero júntate con tres, cuatro personas nuevas y si sabes que tengo este guión, dame, échame la mano, léelo. Yo sé que eres una persona seria, dime qué piensas. Y él te va a decir. Si lo enseñas a diez personas y diez personas te dicen, a la madre, está chingona la historia de la película. Ahí te va para ese comentario. Una película, hacer una película es como hacer un buen plato de comida. Lleva ingredientes. El ingrediente es acción, comedia, drama. Que haya mucha honestidad, que le des mucho color, folclor o lo que tú quieras y ya tienes una muy buena película. Aunque el guión no sea el mejor, pero si tienes la atención de la gente de alguna u otra manera, vas a pegar con la película. Mucho corazón, mucho corazón. Acá mi camarón, consejo para los que quieran hacer actores como tú. Eh, pues, poner mucha atención primero que nada en el guión que te va a dar y echarle mucho corazón. Muchas ganas. Echarle mucho, mucho corazón. Muchas ganas. No nomás hacer lo que el guión te diga, no. O sea, si a mí me pide que el guión hable, no nomás hablar. Por decir, un ejemplo, ¿no? Es un pendejo el vaso. Eres un pendejo. ¿Me explico? O sea, y lo dices con la voz, pero con el cuerpo también. Hacerlo chingón de corazón y hacerlo bien para que a la gente le guste, no para que te guste a ti. Sí, para que se te la crea, ¿va? Exactamente. Y eso te lo dije siempre, camarón. Camarón, a ti te gusta, pero yo quiero que le guste a los millones de personas. Ese es muy buen punto, camarón, muy buen punto. Hacer algo para la gente, no para ti. Si tú lo quieres hacer a tu manera, yo lo hago así porque así quiero. Lo estás haciendo para ti. Pero hazlo, pero para la gente. Pero lo voy a hacer mejor para que a mucha gente le guste. Yo lo hice para la gente, para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos, para toda la gente que me apoya en todas las redes sociales. Sacamos la casta, dimos todo, más por mi hijo que cumplió años, por él lo hicimos también. Y creo que, y ojalá y a la gente le guste, espero en Dios que le guste, pero lo hicimos por nuestro hijo. Dimos todo. Oye, camarón. Está preciosa también. Ahorita que tocas el punto este de tu hijo, ¿por qué se te iban a salir las lágrimas, güey? Pues por él, güey, porque lo hicimos por él, yo y mi vieja. Estábamos llorando yo y ella, güey. Ella estaba derrumbada. Sí, fue muy fuerte. Para mí, para el camarón, se podría decir que sí fue fuerte. Y hablándote tu hijo una llamada. Papi, ¿dónde estás, papi? Mañana viene. Es mi cumpleaños y la verga, ¿dónde estás? No, pues ando fuera y digo, ¿cómo te sientes? Más que eras nuevo en eso. O sea, el no tener experiencia, pues es lo que decía ahorita, el no tener experiencia de nosotros, porque qué íbamos a pensar de grabarnos con el teléfono a que de pronto llevemos a estar sin los plebes un mes o a mucha gente se le podrá hacer de que, ay, la mamá, pero sentimos muy fuerte. Cuando están apegados a los hijos, les gusta darle la... Despegarte de tus morros. Es algo fuerte, compa. Y un tiempo así, está cabrón, no está fácil, pero nosotros lo hicimos por él. Aprendieron. Por él y lloramos y reímos y de ser un loco del barrio, estar en la pantalla es otro pedo, ¿me entiendes? Por eso le dije yo a ella, mi hijo cuando esté grande, le vamos a decir que este es su regalo. Por eso le decía a ella, échale ganas, hermosa, hay que hacerlo por él. A veces que no pillan una escena, échale ganas, ¿se acuerda de Loreto? Lo estamos haciendo por él. O a veces que no alcanzábamos a desayunar, que porque yo ya me levantaba tarde, o de estar en la noche quemando cinta, pues que los plebes, los plebes meses me hacía tarde, no desayunaba, no desayunábamos, llegábamos sin desayunar, que nada más que un cafecito, o este que era bien mañoso para la comida, que estaba acostumbrada a mis comidas, pues, y que en la mediodía no le gustaba la comida, porque no le gustan muchas cosas, que el pollo con crema, que esto, no comer de mediodía, porque no comía, porque pues no le gustaba la comida, la picoteada, pero no comía. Y ya brincarle otra vez la escena sin comer. Había días que ella me decía, no puedo, camarón, yo ya no quiero estar aquí. A la verga, güey. Yo le decía, preciosa, no me digas esto, mi amor. Estamos juntos, me decía. No me puedes dejar, hermosa, eres el amor de mi amor. Camarón, es que los plebes, le decía yo, los plebes. No, que mis hijos, que la verga, que... Ya te la sabes. Y eso... Me pongo así porque es otro pedo. Ánimo, pá, ánimo. Es otro pedo. Yo le decía, aguántese la verga, ya estamos aquí. Hay que hacerlo por el niño, por nuestro hijo. Y vámonos para adelante. Muy bien. Qué perro. Y eso que acabas de ver ahorita, en verdad, yo lo viví casi diario con él, porque es una persona muy apegada a su esposa y a sus hijos. Entonces, imagínate lo difícil en cámara. La cámara, regresando al consejo que pidieron, ¿qué puedo hacer para el cine? La cámara te va a leer todo, ¿eh? Tu tristeza, tu alegría, si finges. Tú puedes ver, ellos no están actuando. No, no. Ellos están siendo reales. Lograr eso en una escena es lo chingoncísimo. Entonces, imagínate, de esas personas tristes por sus hijos, cambiarlos las emociones de alegría, ¿no? Está bien, cabrón. Por eso, la verdad, felicito al camarón que se aventó en esta película. Amigos, vayan a ver la película. Voy a buscar la manera yo cómo hacer para hacerlo de garantía cinépolis, de que si no te gusta, pide tu feria de regreso, porque la película tiene todo. Tiene todo. Y la verdad que ahorita que estamos aquí grabando en Culiacán, queremos sacar la primera aquí en Culiacán para que se lo merece, porque Culiacán nos dio al comander y al camarón en esa película, ¿no? En particular. Entonces, la verdad, felicidades a ambos. Gracias. Ánimo, ánimo a toda la raza por lo más bonito de aquí. Todos los padres de familia que nos están escuchando, lo más bonito de todo el mundo son los niños. Y yo sé que hay mucha gente que tiene un niño enfermo, que tiene un niño acá. Sabemos todo el mundo lo importante que es eso. Nosotros lo hicimos por eso, por nuestro hijo. Tenemos cuatro, pero en ese día era el cumpleaños de nuestro niño, Loretto, y estábamos muy lejos de él. Entonces, esperemos a toda la gente que ojalá les guste, porque lo hicimos de todo, de corazón. Lo hicimos con un chingo de ganas de salir adelante, también de superarnos, claro que sí. Todo el mundo siempre debemos de dar lo mejor, a donde quiera que vayamos, güey. En cualquier trabajo que tengas, güey, da todo de ti a la verga. Te va a salir algo bien, güey. Te van a tomar en cuenta. Siempre alguien te va a salir tomando en cuenta. Siempre, güey. Cuando haces un pie de chichamba, cuando tú tengas un empleado, y tú dices, güey, este vato se jala machín conmigo. Que no lo haga con ventaja también. ¿Tú qué haces, güey? Lo apoyas machín porque sabes que el vato está al 100 contigo, ¿sí o no? Sí. Y eso es algo que se aprecia y se siente de corazón y la gente te quiere. Y es bonito querer a la persona. Todo el mundo necesitamos eso en la vida, güey. Como ahorita usted acaba de comentar que algún día va a hacer una película, pues ya conoce a un productor, ya sé que lo puedo meter en una película. ¿Y para qué? Muchas gracias. Y la vamos a imitar ahí en Migallo 2 para que vea. Ahí vamos a estar al tiro. Entonces, solamente es ganas. Y humildad. Y no parar. Dice Mayweather, yo le sigo mucho los consejos al Mayweather, que mucha gente lo odia, ¿no? Pero la realidad es que el vato la supo hacer, ¿no? El trabajo duro siempre es bien pagado. Siempre. O sea, va a llegar un día donde siempre va a ser bien pagado. Aunque dures un año, dos años. O sea, yo ahorita tengo 46 años y mi vida cambió a los 35 años, ¿no? Pero si platico mi vida del inicio, el por qué yo hice películas. Él vendía camarón, yo vendía flores y hot dogs. Trabajaba en llanteras. O sea, mi vida tiene 30 años de sufrimiento hasta poderme dar cuenta que es real. Tu vida va a cambiar cuando trabajas sin fijarte el horario. Cuando le echas las ganas sin fijarte quién te dice no lo hagas. No, oye, ¿por qué herrías tan tarde? ¿Qué por qué? ¿Y tu familia? Si tú tienes un sueño, lógralo. Nadie te va a echar la mano, solamente tú. Entonces, eso creo que hace que esta película va a ser un éxito porque tenemos todos esos ingredientes y personas reales desde el productor, es más, desde el director, productor y los actores. Todos tenemos un pasado que hubo carencias, ¿no? Hubo pasado triste, ¿no? Yo creo que eso es la magia que existió en esta película. Lo que todos llegaron a pasar de morrillos y que conectaron ahora que están teniendo éxito. Así es. Qué perro. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, mi compa, y a toda la gente que nos apoya siempre. Gracias por ese apoyo y ese cariño que nos tiene. Su compa Camarona, la preciosa. Gracias a mi compa Rubén. Gracias a ti por la invitación. Ánimo, Dios los bendiga. Échale más chingana y vamos a esperar la película, viejo. Gracias. Gracias. Neta, irá. Agosto 1, ¿eh? Para que hagan fila. Véngase, viejo, que le vamos a esperar la primera aquí en Culiacán, ¿no? Nomás que no la hagan aquí horas igual que más todas las productoras. No, no, no. No, no. Es porque dijeron que iban a hacer aquí. No, la primera va a ser aquí primero y después en Ciudad de México. Pero primero aquí. Ahí te quiero ver, camaroncito. Para toda la raza. Pejotito el viejo, sale pejotito, alfombrita roja. Para toda la raza de Sinaloa, gracias por el apoyo que nos brindan siempre. Para toda la raza también de Mexicali que estuvo presente. Gracias a toda la raza, a todo el mundo. Y como dice mi compa, la primera aquí en Sinaloa. Si Dios quiere, nos presta vida. Amén, viejo. Plebada, pues ahí está el material de mi gallo. No, hubo muchas cosas que me gustaron en este podcast. Si quieren agregar un comentario, déjenselo aquí al productor. Mi compa Rubén, mi compa Camarón y la Preciosa. También síganos ahí en las redes sociales a ellos. ¿Cómo tiene usted? Rock Films Magic en Instagram y Rock Films en Facebook. Ánimo. Yo tengo la Camaroniza en Facebook para toda la raza. ¿Y tú, precioso? Y el compa Camarón en Instagram. Ah, y el compa Camarón en Instagram también. Y en el TikTok también. Y en el TikTok. Qué belleza, mi vieja me corriga. Que te guíe, viejo. Es sota, perro, viejo. Mira cómo te amo, mi amor, que me corrijas. Pues sí, te está diciendo tus redes sociales. Sí, hermosa, también regañan. Yo nada más tengo en el Instagram como la preciosa.yombajo. Pues ahí está, plebes. Dios los bendiga mucho. Gracias. Que la película sea un éxito. Gracias. La vamos a esperar con ansia. Neta, neta, no es por mamar, pero ya me la estoy saboreando. Me voy a llevar un aguachilito acá y bolas para adentro. Saludos para todos, plebes. Síganos también a nosotros como los mafias. Con Z al último, soy Fipper. Y su servidor, el podcastero más hermoso, soy el horny. Ánimo, un besito para la gente. ¿Dónde? ¿Dónde está? Un besito ¿Dónde para la gente? El camarón, que lo diga. Es belleza. A ver, dale la boquita ahí. Ya te la sabes. Ánimo, ahí estamos en tiro, plebes. Vámonos. Ponla para adentro. No, 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 no. No, pues es que es la neta, es la neta, güey, es que y son cosas de la vida. ¿Vente, vente con una foto, limón? Árabe. Árabe. Gracias.